Mi nombre es Pablo Cepeda, soy egresado de DJ School, DJ profesional inicial, creo que ahora se van a abrir muchas más puertas y quiero darle con todo ahora, es un buen inicio. Para mi esto fue una experiencia completa, el hecho de llegar acá y conocer gente que comparte tus gustos es algo muy gratificante y también el hecho de ahora estar con compañeros DJs, mezclando la música que te guste, eso para mi es lo mejor, me llena mucho.